Más asuntos, el fiscal anticorrupción en nuestro país pide cuatro años y diez meses de cárcel para el cantante Ramoncín por apropiación indebida y falsedad documental en el caso de Sigae. A Ramoncín se le acusa de emitir facturas falsas por servicios inexistentes que luego él cargaba a la sociedad general de autores. Ramoncín se niega a actuar hasta que le declaren inocente. Nunca ha tenido miedo a la justicia. No tengo ningún temor. ¿Por qué razón me van a imputar a mí en nada? Pues ahora la Fiscalía Anticorrupción le lleva la contraria a Ramoncín. Le acusa de apropiación indebida, falsedad documental y administración fraudulenta. Según Anticorrupción, Ramoncín y José Luis Rodríguez Neri, ambos directivos de la Sigae hasta 2011, crearon cinco proyectos fraudulentos por el que se facturó a la sociedad de autores cerca de 60.000 euros. Desde que se destapó el caso de Sigae, Ramoncín ha mantenido su inocencia. Yo creo, sinceramente, que nadie sabía de eso, al menos de este lado de la mesa. Incluso así reaccionó cuando se le mostraron documentos supuestamente firmados por él. Esa firma es mía. ¿Y esa? Esto es más que grave. Esto es un delito. Este fin de semana el cantante ha anunciado que no volverá a subirse a un escenario hasta que demuestre su inocencia. Ramoncín tampoco quiere hacer declaraciones y espera que los tribunales hablen al respecto. Hoy, uno.